¿Qué es el restaurante? Únicamente, y puedo decirlo puntualmente, el aceite es el único que tenemos de otro lado, pero de ahí afuera todo, 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 todo el producto es local, de las regiones como les digo, y bueno a nosotros no nos cuesta nada ir a los mercados de costumatepec a traer independientes del asiento, no nos cuesta ir directamente al pescador de las barracas de Alvarado, que todavía hace una pesca artesanal, se va a 14 horas al mar, saca con el suelo, con un proceso que nosotros lo capacitamos, y nos entrega una pesca increíble, cuando va uno a ciertos restaurantes ya reconocidos y nos dan guachilango y no recuerdo qué otro, y es lo único y confinado. Entonces, nosotros hemos tenido tantas especias, hasta ahorita hemos sacado en el menú aproximadamente 42 especias de pesca. Y eso es un punto que tenemos nosotros como empresarios, como el café que también mencionó Luis, que es de nosotros, tenemos lo que decía la señorita, el alimento es la esencia, y pues los alimentos, la materia prima que nosotros tenemos que procesar como restauranteros, como baristas, pues realmente son la esencia de la cruzana. Entonces, tenemos que actuar nosotros en eso, tenemos que explotar nuestros productos, tenemos que apoyarlos a los productores. Entonces, es increíble llegar a Cuscomatepec, las señoras ya nos conocen, como los huevos, lógicamente, y ya saben que nos pueden vender un producto nuevo y nos dan recetas, ¿no? Nos dicen, bueno, esto lo cocino yo así, 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 así. Y lógicamente, como chef, yo alcanzo el chef, pero como chef, ya van mecanizando, digo, nosotros no tenemos carta, nosotros manejamos un menú de degustación que cambia cada dos, tres días, depende de lo que encontramos en los mercados.